Bienvenido al capítulo número 42 de Star de Ubali, donde la verdad no sé cómo voy a organizar el capítulo, ya que hoy es sábado 13 de Tormenta y oye, ¿por qué? Acá hay un rayo seguramente. Te digo, ya es sábado 13 de Tormenta, hice bastantes cosas, el capítulo 41 lo tengo grabado desde hace como cuatro días aproximadamente, solo que no lo quería publicar hasta que grabara este capítulo. ¿Y por qué no lo había grabado? Porque tenía que avanzar. Creo que nos habíamos quedado como por el día primero en el capítulo 41, entonces volví a jugar otros 12 días, estuve muy ocupado. Tengo clips de muchas cosas, pero realmente como en todos estaba escuchando música de fondo o estaba viendo una película y la película se escucha de fondo también. Entonces no sé cómo te los voy a poner. Bien te los podría estar poniendo, no sé, por partes, como por ejemplo que fui a vender 30 mil de dinero en trufas para comprar acelerador un día jueves, que tenía que ir con Sandy, agarré unas cuantas trufas, después fui con Pierre y terminé comprándole pues todo lo que pude en acelerador. También tengo un clip creo que donde estaba mejorando el pico de iridio. Tuve que ir con este Clint, ya lo busqué en su herrería, le fui a entregar mi pico de iridio y no me acuerdo qué más hice en ese momento, pero lo importante a resaltar es el pico de iridio. No me dejarás mentir que también fue necesario hacer tótems de lluvia. Fabriqué como 8 tótems de lluvia. Por ahí te estaré poniendo cómo los estuve fabricando. Después tuve que comprar 12 cerdos o mejor dicho conseguí el dinero para comprar 12 cerdos. Esto quizá esté un poquito más amplio de lo normal. No me acuerdo qué vendimos, creo que vendí alrededor de 128 trufas de iridio, más o menos por ahí. Las llevé todas, las vendí con Pierre y después me lancé con Marni para comprar pues obviamente los 12 cerdos de golpe, más su radiador y que no tuvieran frío en invierno. Una vez conseguido eso, pues ahora tenemos el doble de cerdos. Lo malo de este punto es que van a crecer hasta el día 20 de verano y estamos en día 13. Todavía falta. Le pedí a Robin también que me construyera una cabaña. No me acuerdo si eso lo tengo grabado o no. Si lo tengo, pues te lo pongo. Si no, solo estarás escuchando mi lunática voz diciéndote eso. Aparte, sí, construimos 16 cristalarios. Tuve que ir a farmear a la caverna calavera. Ya te lo pondré en un adelanto ahorita, pero tuve que ir a farmear a la caverna calavera. Conseguí hacer 16 cristalarios y quizá hice pocos más porque no me acuerdo si fui una o dos veces. De todos modos, te repito, el adelanto te lo pondré pronto. Y era con la intención una de poner a fundir más jade, de poner a clonar más jade para obtener escaleras más rápidamente. Y la otra razón fue para poner a clonar rubí. Recuerda que si tú le llevas rubí al mercader ambulante del desierto, nos da platillos de anguila picante. Y la anguila picante nos da suerte y nos da velocidad. Combinado con el café, pues nos da un plus mayor todavía. Aquí ahora sí, estamos en tiempo presente. Regresamos a cámara, por favor, aquí están los cristalarios que tengo de momento. Estos están clonando cuarzo, normalito. Estos ocho, dos, cuatro, seis, siete, son siete. Y estos dos, cuatro, seis, ocho, son ocho que me están dando rubíes. Ahí está. Estos siete que me están dando cuarzo. Y sale cada siete horas el cuarzo. El jade por allá. ¿Para qué estoy sacando cuarzo? Mira, el rubí se va a intercambiar, como ya dije, por anguila picante. El jade por escaleras. Y el cuarzo se va a cambiar por bombas. Por eso lo puse. Acá ya tenemos sesenta y ocho jades. Como las bombas sí me están ayudando, necesitamos cantidades ingentes de piedra. Porque vamos a ocupar muchos cristalarios. Y piedra, como ves, ya no me queda demasiada. Tengo ciento setenta y tres de piedra. Ah, pero eso sí. Tenemos mucha fibra vegetal. Este, otra cosita. Pues tengo solamente ya catorce pilas. Esta fue la primer trufa que nos dieron los cerdos. La tengo ahí como mini trofeo. Tenemos ciento treinta y cinco resinas de roble. Treinta y siete lingotes de iridio. De la ocasión que fui a farmear a la caverna calavera. Es más, te pongo el adelanto ya de una vez. ¡Gracias! 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 Y ya lo viste, ¿no? Hasta el momento también llevamos sesenta y seis trufas de iridio. No hemos ocupado casi aceite. ¿Dónde están lo de los tótems de tormenta? Yo fabriqué unos cuantos O sea, te acabo de poner el clip ¿Dónde están mis tótems de tormenta? Hola, tótems de tormenta ¿Será que están por aquí? Bueno, hay que encontrar esos tótems de tormenta Ah, acá están Tótems de lluvia Te hice una guía de cómo conseguir muchas pilas en Stardew Valley Y esta guía habla de que cuando hay precisamente tormenta Tú no puedes controlar que haya tormentas con un tótem de lluvia, ¿verdad? Una cosa es la tormenta eléctrica y otra cosa es simple lluvia Por lo tanto, un tótem de lluvia solo invoca la lluvia, no tormenta Estamos claros en eso Pero cuando hay un día de tormenta como en este Si tú usas un tótem de lluvia Vas a provocar que haya otra tormenta eléctrica el día de mañana Es una buena forma de encadenar tormentas Y que siempre tengas tormentas para obtener pilas Por lo tanto Vamos a encadenar una tormenta para mañana Necesitamos muchas pilas Por lo tanto, agradecería que me dieran más pilas Algo importante a resaltar de este detalle Es que si ejemplo, mañana fuera festivo No se aplicaría lo de la tormenta eléctrica Porque como mañana es festivo Por defecto, todos los días festivos Hay clima despejado Es la única ocasión que se anularía tu tótem de lluvia Ahora sí, déjame No, pues hay que mostrarte a los cerdos Hay que mostrarte a los cerdos Ah, y también me faltan dos cosas por mostrarte También ahorita te las pondré ¿Ves? Aquí están los pequeños minipigs Son 12 Más los 12 que ya tenemos Son 24 cerdos Decidí comprarlos ahorita Porque bueno, van a estar listos para el día 24 Y esa trufa salió por ahí No sé cómo rayos le voy a hacer para alcanzarla Ah, es la 1.40 Espera que tengo que ir a comprarle a Marni unas cosas Yo creo que van a ser unos 8 A Marni Sí, entonces para el día 20 ya vamos a tener 24 cerdos 24 cerdos que van a empezar a trabajar Desde el día 20 de verano Y los vamos a tener pues esclavizados Hasta el final de otoño Esas eran mis intenciones Me puse a avanzar Como sabes, me puse a avanzar Tenemos varias cosas que vender También tenemos muchos impuestos que ya debemos Mira, 169 mil de impuestos que ya debemos Increíble 169 mil de impuestos que ya debemos Vaya, vaya, vaya A ver Marni Comprar suministros Te necesito comprar pacas decorativas Necesito 8 Au, pues no me va a alcanzar Solo me alcanzó para 6 Bueno Me quedo con esto ¿Es cumpleaños de quién? Cumpleaños de Alex Por cierto, también me estuve saltando todos los cumpleaños No estuve dando regalos Siempre que me pongo a hacer esto fuera de cámara No doy ningún tipo de regalo En lo único que me centro Es en tratar de avanzar un poquito Un poquetecillo iba a decir Bueno, un poquetecillo Y vamos a poner aquí Lo de los senos Estos senos decorativos Precisamente para que no pase esto Porque esa trufa Jamás la voy a poder agarrar Nunca de los jamases Por lo tanto Hay que poner 3 aquí Y hay que poner 3 acá Y ya Evitamos que los cerdos anden sacando Bueno, también necesitaría poner por aquí Pero ya mínimo Evitamos un poco de Travesuras por parte de los cerdos Todo esto está plantado de carambola No son semillas compradas Aunque sí Compré 46 semillas Pero Me quedé sin dinero Con esas 46 Sí Comprando esas 46 Me quedé sin dinero Y también saquemos esto No he procesado casi carambolas Porque las estuve Todas las carambolas que estaba recibiendo Las convertí en semillas Es para plantar precisamente Todo lo que ya tenemos plantado De carambola Aquí Estamos plantando las babas Y también estaba sacando Unos cuantos huevos de baba Ya tenemos tricolor Y esto Ya está repleto de babas Totalmente asqueroso Asquerosamente lleno de babas No sé tú Pero ahí parece haber más de 20 Ah, sí Y no me acuerdo Ah, fue en el capítulo 41 Como todavía no lo ves No te enteras De que me salió un autocaricias En una visita a la caverna Pero como lo vas a tener pronto Pues mejor dejo que lo veas En el capítulo 41 Y ya después que vengas por acá A darte una vuelta Ya te percatarás que lo tengo Ahora Mientras yo estoy dando de comer A los animales Te voy a poner un evento El evento de Rasmodius Donde me manda a investigar La tinta mágica de su esposa Te lo pongo de ya Junto con Un evento de luna Que salió Platicando con Crobus Música 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 Oh, esto sí que está denso Ya volvieron a salir La mayoría de árboles que quité ¿Te fijas? Todo esto que está aquí Repleto de árboles Esto está asquerosamente Repleto de árboles Y eso que yo quité Ya bastantes Ve Yo andaba por aquí Yo esta parte La había dejado limpia Pero vuelven a salir De inmediato Estos árboles Son increíblemente Muchísimos Y eso demuestra Que la granja Es más grande De lo que creías Es que mira Es una asquerosidad Total asquerosidad ¿Tenemos suficiente? No, no tenemos No tenemos suficiente dinero Para ir a mejorar El hacha Calidad de iridio Tenemos un pico de iridio Eso sí Y por supuesto También tenemos ya Una cabaña Totalmente mejorada Donde esperaba O plantar lúpulo O plantar café Pero adivina qué Para que sucedan Esas dos cosas Necesitamos Tener acceso A la isla jengibre Para que nos den El hidrogel Deluxe ¿Verdad? Creo que eran Diez pilas No me dejarás mentir Eran diez pilas Cinco lingotes De esto Y honestamente No me acuerdo Cuántos lingotes De madera noble Eran No sé por qué Cayó un rayo aquí Te maldigo Rayo El A ver Salían como por el día Catorce Quince O ya las recogí Me refiero a la carambola Que está creciendo Aquí dentro Ah mira Ya las había recogido Las replanté Y por aquí dentro También hice esto Sí lo sé Los pararrayos No funcionan de nada Dentro de un invernadero Pero no eran con esa intención Simplemente es con la intención De que comuniquen Los árboles al cofre Y todo se guarde Automáticamente Así Aquí ya se están recolectando Los albaricoques Y las naranjas Entonces no me tengo Que preocupar por eso Ya después Si acaso A lo mejor Pongo colmenas En lugar de De pararrayos Aunque también Las colmenas No dan nada Si están dentro De una estructura Que lo sepas ¿Cuánto tenemos De cada cosa? Aunque creo que ahorita Lo único que me puede salvar Oh sí tenemos 150 vinos de carambola Bien 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 Ahorita nos vamos A ir a dormir Dirás ¿Por qué tan temprano? Porque prácticamente Usamos esta parte del día En explicarte todo lo que hice No hay prisa De todos modos No es que pierda muchas cosas Vamos a dormir Necesitamos ir a visitar A William El día de mañana Aunque mañana También va a ser tormenta Pero necesitamos irlo A visitar el día de mañana Mira ahí está Pecha ha dormido Es sábado No importa No importa Ha dormido Mis poderes psiquiátricos Me dicen que hoy es día De la comerciante ambulante Dirás que no son poderes psiquicos No Psiquiátricos A ver Comida Vamos a hacernos Diez sashimis más Me gustaría café Ah es verdad Una segunda oportunidad Las diez vallas de gema dulce Ya llevamos siete de diez Y créeme esto ya está Confirmadísimo Ah si es cierto Ayer estaba lloviendo ¿Sabes qué? Tenemos que ir Al bosque secreto Dirás en serio En serio Ah Bueno me refiero al bosque Que está en Ritzai Village Perdón por decir bosque secreto Es que Podrías entenderme Que es el del bosque Tizón Pero no Me refiero al bosque De la cresta Se llama Bosque de la cresta Necesitamos ir para allá Y empezar a recolectar Flores de montaña O flores de neblina Hoy es otro día De tormenta Y de lado positivo Y no me refiero Al lado positivo De una pila Sino el lado positivo Es que tenemos Por acá A ver Es que Me siento tan lento Me siento tan lento Sí Lo supuse Aquí tenemos dos pilas Que salieron Pero como hay pararrayos En todos lados ¿Ves? Se me producen pilas De la nada Oh Ahí tenía 12 pilas Y las dejé todas Qué estúpido Vamos a Listo Ahora sí Ah una carta 580 Usar una plantilla Es Pierre Que nos está recompensando Por ser clientes Frecuentes Aquí tengo Sí Anguila picante Tengo Es que como Ya había cambiado Un poco de Anguila por Rubíes Por eso tengo esto Vamos a comérnoslo Y aprovechar ¿A dónde me iré? Me iré con Willy Me iré al bosque Vámonos primero con Willy Pero es que Todavía no abre Abre hasta las 9 Vamos a alimentar A las gallinas primero ¿Ves qué diferencia? Esta es la velocidad A la que me gusta moverme Mira nada más Cuántas cosas hay Por recolectar Te iba a decir De hecho Créeme que hasta Me planté Jugar hasta invierno Pero claro Eso requiere mucho tiempo Y no le podía meter Si de por sí Jugar 13 días Me tomó bastante tiempo A ver Evento de William Donde se transforma En Happy Una triste estampa ¿No es así? Era el barco de mi padre Le sirvió bien Durante más de 50 años Pero ahora casi No puede mantenerse a flote Lo repararía yo mismo Pero no tengo Los materiales adecuados Señorita 200 unidades de madera noble Para reparar la cubierta Pero también tendremos Que hacer funcionar La máquina de billetes Y reparar el ancla de iridio Si pudiese hacerme Con los materiales indicados Y reparar esta buena chica Bueno Podría llevarte a Isla Jengibre Isla Volcánica Llena de loros extraños O eso dicen Y un niño que se cree loro Me gustaría ayudar Sabía que lo haría Señorita Dejaré esta puerta abierta Para ti Puedes venir Y dejar los materiales Cuando quieras Ya cae le Willy Necesito arreglar esto Perfecto Entonces 5 pilas Acepto 200 de madera noble Acepto Este 5 Acepto Has encontrado Todos los materiales El barco se reparará Esta noche Que buen servicio Vámonos de acá Oye Como que yo tengo acá Trampas Ah El cofre que pusimos Hace bastante Sigue vivo No me esperaba esto Wow Increíble Impresionante Mira nada más Sigue vivo Nunca le pusimos Ninguna recicladora ¿Por qué? ¿Cuál era mi intención? Vamos a llevarnos esto No quiero que después Desaparezca Es que esto es basura Potencial Déjame decirte ¿Estás pensando lo mismo Que yo? Bueno pues Me llevo todo esto Me has convencido Vámonos de acá Es que Puede ser Que termine Reventado Ese cofre Mmm Que tentación Tengo que llevarme Todo esto Pero es que Hay tantas recetas Con gamba Dirás No es cierto Realmente solo hay Como una o dos Bueno tienes razón Solo hay como una o dos Recetas con gamba Pero eso no es motivo Para decir que no queremos La gamba Vamos a guardarla Ah sí Lo del centro cívico Se solucionó solo Yo no tuve nada que ver Ah O sea que cada que le da su gana Se buguea En el capítulo 41 Estaba bien Y ahorita vuelve a estar mal Pero me habían dicho Que si yo seguía El camino de piedra Como acabas de ver Sucedía esto Bueno Se ve un poquito más grande El centro cívico Incluso tiene una zona de jardín No puedo estar perdiendo El tiempo aquí Está muy bonito De hecho Ya lo vendremos a ver En otra ocasión Pero por ahorita En serio que llevo Un poquito de prisa Para ir a recolectar Las flores de neblina Que únicamente salen En los días que está lloviendo Así que hay que darse Mucha mucha prisa Oye Espera ¿Esto es una broma pesada? No Acá está el copreo Quiero decir No puedo creerte Mira Metemos esto 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 Y esto Por favor Procécense Se están procesando De eso es de lo que estaba hablando Y yo me voy a llevar todo esto Y qué tal si me matan Y lo pierdo No importa La vida es un riesgo Vámonos Son las 12 12.10 Nos tomamos el café Para complementar un poco Y ahorita que está lloviendo En serio que debería haber estas flores Porque he venido a visitar Frecuentemente este bosque Y créeme que no ha habido Un solo día Donde vea las flores de neblina Y efectivamente Lo que me hizo pensar Que necesitamos venir En días lluviosos O donde haya una tormenta de nieve Van a ser muy molestos Estos personajes Que andan por acá Molestingando Ya los conoces Pero aún así Son 25 flores Las que tenemos que recolectar A no ser 3 de 25 Y dónde está Mi habilidad de botánico Que me permite Recolectar dos objetos En lugar de uno Yo no lo estoy viendo Dónde está mi habilidad No me molestes Ojalá Si fuera verdad Mi habilidad esta Que al parecer Parece todo un engaño Y una mentira Podríamos conseguir Más fácilmente Estas 25 florecitas Que es prácticamente Lo único que me falta Porque te digo El otro tema De lo que es La valla de gema dulce Creo que así se llama Ya está solucionado Sabes que Vamos a tener que gastar Otro tótem de lluvia Para que nos haga El enorme favor De llover mañana también Y poder venir a buscar Más de estas Florecitas Y claro Por supuesto En consecuencia Obtener también Muchos más pilas Mientras más pilas Más cristalarios Más cristalarios Más gemas Más gemas Pues más de todo ¿Ves? Como batallamos enormemente Para encontrar las cosas Ahí estoy viendo fósiles Pero eso sí Tenemos una súper velocidad Que no nos pueden tocar No Oye ¿Me podrías dar un oso de nuevo? Uh Oso ahuejado Es mío Simplemente por colección ¿Sabes? Me gustó el osito Entonces que me lo dé Oh ¿Es en serio Una esquirla? Corre Uy Casi me agarra eso Muy bien Con cuidado Están esquivando Mis habilidades ¿Es mi imaginación? ¿O están llegando Cada vez más? Muy bien Que sigan llegando No importa Con esta velocidad Difícilmente me van a tocar Pues creo que ya registré Toda la vuelta Le acabo de dar al bosque Y es todo lo que encontré Como puedes ver 15 de 25 flores No me ataques 15 de 25 flores No es una mala cifra Nos hacen falta únicamente Otras 10 ¿Quién es ella? Ah La otra ninja Que sirve a esta Belinda ¿Verdad? ¿No habrá alguna por aquí? Se supone que es lluvia Debe de ver alguna Pues no parece Oh Ahí va Kiwi Así es No parece No hay nada Bueno De todos modos Te digo 15 de 25 Me sirve Vamos a casa Espera No Si Daya finge lanzar algo Era mi adoración ¿Lo has atrapado? Ahora ocúpate de ello ¿Ves? Ah Daya Siempre alegrándome los días A ver ¿Qué tenemos por aquí? Langosta Gamban Creo que es lo único Que vale la pena Meter por acá ¿No? Oh cangrejo también Va a haber recetas Que ocupen cangrejo Y ahora sí Creo que es todo Oh un bollo extraño No sé en qué momento Lo conseguí Pero gracias Y todas son flor Teneblina De calidad iridio Qué rico Vamos a poder dar Unos buenos regalos Más tarde Primero Y antes que nada Vamos a lanzar El último Tótem de lluvia Para que mañana Obviamente También llueva ¿Verdad? Dejamos esto Lo sabía que los cerdos Iban a cumplir su función Prácticamente esta es la función Más importante De los cerdos Fabricar tótems de lluvia Y con ellos Puedes hacer esta granjita Vamos a llamarle De pilas Aunque Espera Necesitamos dejar esto Por ahí Muchos mejillones Mira 91, 3 Y no sé cuántos más Por ahí No se pueden dejar más Y por acá ¿Qué me dices? Dejamos lo que se pueda Por allá Las piedras De este lado Alga verde De este lado Alga verde Ah no Es que me equivoqué De cofre Ahora sí Alga verde De este lado Esquirla Que tenemos en total 5 Ya Se huele Se huelen los encantamientos Que podremos hacer En la isla jengibre Por aquí no puedo guardar nada Por acá Cuéntame ¿Qué puedo guardar? Las esencias Aquí hay que guardar Las florecitas estas Que llevamos 15 Y Eiridium ¿Por qué no lo pude guardar? Eiridium Te quiero Justo aquí Y aquí también vamos a dejar El osito Vamos Tuvente conmigo Y a ti te guardo Por este lado Que sí Les acabamos de arrebatar 3 días de producción De trufas a los cerdos Soy consciente de ello Pero también Tome en cuenta Que si no hubiéramos Hecho esto Estaríamos retrasados En lo que es conseguir La última reliquia Que nos pidió Belinda Muy bien Nos despertamos Con una tor... Mañana también va a tor... Increíble Los cerdos ya No van a trabajar Se fueron de verano ¿Qué agarré? Se les acaba de ir El verano a los cerdos Bueno Hay que hacernos cargo De ellos Meterles una manoseadilla Como todos los días El viejo barco Está listo Para navegar De nuevo Gracias a ti Pásate por la habitación Trasera Cuando quieras montar Mi tienda abre A las 8 cada día Por lo que puedes llegar Temprano El Willy Gracias William Flor de montaña Número 25 Tomamos esta otra Y es una emergencia Nos vamos Porque me quedaba La mitad de la vida Si esa cosa me tocaba Y me metió un crítico Probablemente me mataba Y como no quiero Arriesgarme a morir Así de fácil Pues ya cumplimos Con el objetivo de hoy Que era Obtener las 25 flores De montaña Sin ningún problema Bueno Si hubo problemas Para conseguirlo Pero tú entiendes A lo que me refiero No hay ningún recolectable ¿Cuántas calidades Iridio tenemos? Bien 7 manzanas silvestres Tenemos ya varias cosillas De iridio En calidad por supuesto Gracias a la habilidad Botánico Que terminamos Por cambiarnos Por la habilidad Leñador Que teníamos ¿Verdad? Aquí guardamos esto Un poquito de oro Que también recolectamos ahí Oh Un bollo extraño El alga verde ¿Y qué te parece? ¿Nos vamos a la isla jengibre De una vez? ¿Crees que sea buena idea? Pues Igual y sí Bien Vamos a la isla jengibre A visitarla A ver qué tal No Me llevo este coral Bueno Está con charco iris Willy Estoy aquí Llévame lejos Mil de oro No tengo suficiente dinero No Espera Sé lo que hay que hacer Sé lo que se debe hacer Voy a ir a esa isla Te guste o no Willy Entonces ¿Qué te parece? Si yo agarro así Por accidente Tenemos cerca de dos horas Para agarrar esto Como todo es calidad iridio Pienso que lo podemos vender bien Se lo vendemos de inmediato A este buen hombrecillo Y yo digo que Con estas ventas Vamos a conseguir Mil de oro Por lo menos Y nos vamos a poder ir Sin ningún problema A la isla Aunque son las dos de la tarde Vamos a quedarse prisa Willy cierra Como a las cuatro o cinco Y esta era la última pieza Sí Corre, corre Coral Cinco Quítame esto de encima Dos mil de oro Que conseguimos Aunque eso también Se va a sumar Los impuestos Ahora sí Sabes Debí haberme traído Cinco bloques musicales Aunque no sé Si esté lloviendo En la isla jengibre Bueno También tenemos Tótems de lluvia Para manipular La lluvia Sí Entonces no hay ningún problema Estaría padre Que se viera el resto De mapa De mapa De Fernhill Y todo al sur Rumbo a acá Donde va el barco Está el imperio Totoro Dirás Es el imperio Cocoro ¿O cómo se llamaba? Bueno Es algo así el nombre No es Totoro Simplemente lo dije de broma Porque se le parecía Ah Es el imperio Con el que Fernhill está en guerra Pues Mira aquí está la islilla Este archipiélago De islas Creo que queda Justo en medio Entre los dos continentes Quítense de aquí Tenía tiempo De no visitar la isla Mira ahí está Leo Vete de aquí niño Dime que me das el fósil Ah Qué maldito Bueno Vamos a ver a Leo Que es el primero Que tenemos que ir a visitar Espera Traigo aquí la guadaña Mira me das el fósil De la rana No seas egoísta O acaso primero Tengo que hablar Con el profesor Para que me den El fósil de la rana No mira ya me lo dieron Excelente Mi guía De dónde están los fósiles Todavía sigue sirviendo Mira nada más Cuántas ranas Acabo de recibir ahí Dos ranas más Nada más porque sí Denme más ranas Quiero más ranas Mira más ranas todavía Es que Lo que bien se aprende Nunca se olvida gente Son cosas ya Muy sencillas Entonces fósil de rana Por aquí encuentras Todos los que tú quieras Ve nada más Cuántas ranas Estoy encontrando aquí Me llevo la primer nuez dorada ¿Quieres? No Primero el helecho La primer nuez de oro Aquí es donde empieza El viaje tan molesto De andar consiguiendo Las 130 nueces doradas Bien Primero lo primero Al encuentro con Leo Háblame niño Ah sí No me conoce Y no me tiene confianza Este loro Quiere que le dé una nuez Ten Trágatela Espero que la disfrutes El chico te mira Con ojos curiosos Parece tener un estrecho vínculo Con los loros Pero es demasiado tímido Para acercarse a ti Ahora mismo Entonces no me hagas perder El tiempo Leo ¿Puede que hacer migas Con los loros Te haga ganarte Su confianza? Bien Segundo sitio secreto Pum Oye Esto no estaría bien Se supone que debía haber brotado Ahora sí Es con el pico Bien Nos vamos de acá Por acá hay una nuez dorada De hecho en teoría hay dos O bueno Hay como cuatro Te vas por aquí Aquí hay una Y si resuelves este acertijo Que es obviamente Por cada día que esté lloviendo Te sale un pájaro diferente Norte, sur Este y oeste Lo dijiste al revés Es oeste y este Tal vez Bueno no sé El punto es que tienes que encontrar A un pájaro Uno de los puntos cardinales Venir y dejar la gema ahí Y que no se te revuelvan Espera Ya se me acabó la super velocidad Me siento enormemente lento Nos volvemos a tomar esto Una taza de café Hay que irse moviendo Lo más rápido posible Para ir recolectando La mayor cantidad De nueces doradas posible Eso es Guíame a la libertad Eso es El que nos interesa desbloquear Es aquí La receta del hidrogel deluxe Ahora Otro sitio de nuez dorada Por acá Nos metemos Hay otra Llevamos cuántas Tres No en teoría llevamos cuatro Con la que le regalamos Al oro de león Cuatro Aquí cinco Por aquí atrás De este árbol enorme Este Llegamos a este sitio Seis No hay nada más Nada Me acabo de meter Justo detrás de este árbol Detrás de este árbol Así Te metes ahí Después aquí Siete Dámela Cocos dorados Cocos dorados Hay que clicarle Con clic derecho Claramente A las palmeras Y hay posibilidades De que te den Cocos dorados Pero solo va a ocurrir Con las palmeras Que tengan coco Sobresaliendo Ejemplo Estas dos No se les ve que tengan coco Por lo tanto No te van a dar nada Aquí Otra nuez dorada Oh mira Jengibre Jengibre Nos vamos a poder Quitar las náuseas Definitivamente Cada vez que vayamos A aquella zona Ya con el jengibre Estamos salvados Bueno Aquí también me pide Nueces Sí La zona esta Esto es por medio De una nota Creo que es por aquí ¿Por dónde entraba Esta zona? Déjame tratar Recordarla por allá Quizá Bueno Aquí encontramos otra De todos modos Sí Es por acá Ya entré Nuestro lagazo Que siempre es bienvenido Ya lo estaba extrañando De hecho ¿Traigo la regadera conmigo? Sí Sí la traigo Ok Entonces vamos a poder Ir por más ¿Cuántos tengo? Bueno Ahorita me fijo Se me olvidó La resortera Para poder bajar A una nuez Que está acá De hecho la tipa Está justo aquí Sobresale Si la ves bien Aquí hay más De hecho por aquí hay otra No, no, no No es esa Está oculta Ah, está aquí Sí Este Estaba oculta Entonces ya llevamos 12 En total Nos pasamos por aquí Que ya es tardecito Son las 8 Necesitamos mejorar La regadera Eso es un hecho A una calidad de iridio Sí Mínimo oro Porque estar haciendo De uno en uno En uno en uno Es realmente molesto Pero esto es lo que Tenemos que hacer Al principio Agarrar las nueces Que se pueda Aquí dentro del volcán Sea destruyendo cajas Matando enemigos Lo que sea También destruyendo piedras Vas a poder encontrar Hasta 15 nueces doradas Si no recuerdo mal En total Ponemos esto aquí Y salimos Para tomarte a ti Y para tomarte a ti Bien 13 nueces Aunque no es suficiente Para nada Hay que correr Son las 9 de la noche Todavía no es tiempo De meternos aquí Al volcán Estaba a punto De agarrar Las semillas Y lanzarlas a la lava Claro Como si se pudiera Hay que venir Lo más temprano Que se pueda Esto Dijo Willy Que abre desde las 8 de la mañana ¿Verdad? El siguiente punto Que hay que desbloquear Déjame repasar Que no se me olvide Al menos por esta zona ¿Ninguna nuez dorada? Creo que no Las agarré todas Sí, están bien En el agua pescando Se atrapan Creo recordar Entre 5 y 10 nueces No me acuerdo bien De la cifra A ver Por aquí Ten tus 10 nueces Están haciendo bullying A la tortuga Hasta que se echa Para atrás Bueno Ya son 9.30 ¿Qué dices? Nos pasamos aquí ¿Sirve el tótem? ¿De casualidad? No Lo tengo que comprar ¿Verdad? Sí Pues es lógico Bueno Ya vámonos Ya son las 10 de la noche No hay tiempo suficiente Hicimos gran Ventaja Diría que Más o menos Tampoco es que Lo hayamos hecho Uy, súper bien Pero tampoco estuvo mal Haber conseguido Cerca de 14 nueces Ya desbloqueamos La zona del volcán Hay que venirnos Con el tirachinas Y munición explosiva Para la próxima De pura casualidad ¿Cuánto me cuesta Hacerme el anillo De iridio? 50, 50 y 5 Fíjate que Lo necesitamos Lo voy a hacer Lo voy a hacer A cambio de Un anillo de ladrón Mmm Anillo magnético Pues es que realmente No sé No sé qué anillo Me convendría Mira primero Guardo todo esto Que traigo Que traigo En el inventario Y ahorita Disputimos Sobre el anillo Rana mumificada Junto con los demás Fósiles Tuvimos mucha suerte Ahora sí Yo pienso Que quizás Un anillo Encantababas Igual y sí Porque las babas Del volcán Bajan muchísima vida Entonces yo creo Que lo ideal Sería El Encantababas Y el de iridio Por supuesto Los vamos a fusionar Más adelante Fusionaremos estos dos Porque sí Ahorita las babas Hacen una cantidad Enorme de daño Y probablemente El magnético Con el ladrón Sea buena idea Fusionarlo Ah no Pues el de El de iridio Ya me da magnetismo ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces el del ladrón Con el anillo Caparazón de cangrejo Aunque si buscamos La banda de inmunidad La verdad Renta más fusionar La banda de inmunidad Con el caparazón de cangrejo Es verdad Entonces estos dos Se quedan por aquí pendientes ¿Sale? Ahora nosotros No pecha No te pongas ahí Bueno, gracias A dormir ¿Qué vendiste? Fueron estas cosas 320 de oro ¿Cómo te pareció Que haya avanzado Por mi cuenta Para traerte todo esto El capítulo de hoy Por eso quería hacer El capítulo de hoy Pude haber seguido avanzando Pero necesitaba Que llegáramos A la isla jengibre Para poder desbloquear El hidrogel deluxe Y poder hacer Las cabañas Con café Las cabañas Con lúpulo Que son los invernaderos Que no son invernad... ¿Es en serio? ¿Otra tormenta? Por favor Ya me está preocupando Me gasté Como 170 mil En esos cerdos Necesito que salgan ya A producirme Y a recuperarme el dinero Si no fuera Mucha molestia De verdad Gracias Ya van 5 días seguidos De tormenta Dirás ¿Tú provocaste 2? Sí Pero los otros 3 Salieron solo porque sí A ver aquí Tenemos otras 6 pilas Nos estamos llenando De pilas Bien Willy dijo Que abre a las 8 Tenemos 2 horas Para hacernos cargo De los animales Y por supuesto Los cerdos son los que Tienen prioridad En 4 días Crecen ya totalmente Los minifigs Que tenemos en este establo Entonces por lo menos Espero que para el día 20 Ya me permitan Que todos mis cerdos Salgan a otorgarme trufas Si fueran tan amables Porque solamente Me están comiendo heno también 579 de 1200 Es que le pedí a Robin Que me construyera otro silo Necesitamos otros 4 silos más No cantes victoria todavía Y donde está la resortera Tirachinas Maestro Aquí están Y no sé Unas cuantas balas explosivas Necesitamos carbón 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 Con este Y hacemos 20 ¿Qué más me piden? Un lingote de hierro Entiendo ¿Y no tengo lingotes de hierro? No De este lado no hay Uh mira 16 pilas Es porque estos Están comunicados Con los hornos Y los hornos Comunicados con el cofre Entonces todo Nos hace una cadenita ¿Ves que todo está en verde? Así Y aquí está el cofre Oh Esa no era mi intención Ahora sí Nos estamos llenando Bastantemente de pilas Entonces Lo importante aquí es ¿No tengo hierro de verdad? Ah Ah Ya decía yo Sí tengo Pero no lo tengo fundido Úndanse por favor Porque ya se me está acabando el hierro De hecho ya se me acabó Pero aún así Con estas 20 municiones Es más que suficiente Vamos a dejar el carbón ¿Qué tal si me matan Y lo pierdo todo esto? Este Algo más que me haga falta Yo creo que no Vamos bien Aparte llevo los anillos correctos Anillo de encantababa Sí, sí, sí ¿Llevo bombas? Sí Llevo pico Llevo comida Totem Sí, sí, sí Vamos, vamos Willy ¿Qué haces aquí afuera? Te ordeno Que te metas A darme tu servicio Solamente puedo pagar Un viaje más Por el momento Hay que aprovecharlo Al máximo Lo ideal sería Según él Abrí a las 8 de la mañana Y anda por allá afuera Haciéndole A esta vez lo quiero omitir Porque Llevamos un objetivo En concreto Nuestro objetivo aquí Hoy y ahora Es llegar A la zona de forja Del volcán Eso es lo que tenemos Que conseguir Y para ello Necesito ordenarme bien esto A ver, espera Sashimi por aquí Esto de este lado ¿Dónde estarán bien las bombas? ¿Dónde estarán bien las bombas? Pues igual así Sí, tal vez Porque vamos a ocupar Mucho de las bombas Ojalá pueda avanzar bien Mínimo llevamos El anillo De la encantababas Y por supuesto Antes de nada Y entrar Tenemos que tumbar Esta nuez Genial Ahora sí Hay que adentrarnos A lo desconocido Te digo que son alrededor De 15 nueces Lo que deberíamos De andar consiguiendo aquí ¿Cuántas nueces Tenemos actualmente? Dime Tenemos 4 Es verdad Tengo una regadera Que anda soltando De uno por uno Son míos Tú baba tigre No me puedes hacer nada Eres de las babitas Más peligrosas Madre mía Willy Mira nada más De dónde salieron Estos tipos A ver Hay que hacer que disparen Es que tengo Tanta tentación Recuerda que dan Los dientes de dragón Me dieron uno A la primera Bueno, no me quejo No me pude Gracias por ver el video 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 Y las botas de sirena Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!